ya muy buenas tardes mi cuñada quiero saber de usted a dónde se encuentra si está viva si está viva hermana conté tenerte llamado que le voy a hacer hermana quiero decir de que yo estoy sufriendo hermana con este varón que venía enfermo yo dije que sería por un golpe que le dio yerno pero no me dijo el doctor que él ya era enfermo cuando el tiernito que traía un mal en su camilla y que de eso es que había hecho así como está ahora es inválido ha caído en una silla de ruedas que a mí ese hombre me da lástima lo veo como que es una criatura pero ese hombre necesita mucha ayuda y yo pido ayuda por él porque mis hijos son buenos ellos me van ayudando en lo que poco pueden me van ayudando porque son algo pobre ellos tienen dinero no son ricos pero son trabajadores me ayudan con él y también me ayudan a mi hermana pero necesito de usted que si usted pudiera venirlo a ver acá este o si tuviera yo dinero yo se lo llevo allá pero vale 100 dólares el camión que me lleva vale 100 dólares porque él conoce allá quiero decirles que por ahorita no tengo dinero pero él necesita verlo porque él está sabrando y llorando y por ustedes que quiere verlos antes de morir dice pues necesito yo que hagan lo posible de venir a verlo yo vivo abajito de santana en un lugar que le llaman el valle nuevo pero de allí se meten por el valle nuevo y la también la línea donde yo vivo es el valle nuevo entonces se meten allí y se van recto para unas por unas cuevas pasan y allí le dan y después le dan no le van a dar allá haciendo que cruzan así a llegar a la línea donde baja la línea se bajan para abajo ahí está él él está en silla de ruedas ahí lo pueden encontrar para quién es el vídeo a mí este darán en mi cuñada madura allá las halladas roque hermana de jacobo allá la roque ella vive en soyapango y tiene un un chalea enfrente de iglesia católica este vendiendo ponches de leche con huevo es de la dirección que me han dado pero de que me sirve si yo no he podido reunir el dinero para llevarlo por eso le pido de favor que si ella puede venir en un carro que venga a verlo que venga a verla el que en el estado que está hay que venga a ver ni también vivimos una champita de láminas necesita la ayuda de ella que me ayude con él porque estamos bien bien casi inválido los dos hermana espero que usted se haga presente hermana